Ahora vamos ya con nuestra sección de Rincón Verde muy habitual todos los lunes aquí con nuestro colaborador Javier Carela. Javier buenos días. Buenos días. Bueno hoy hablamos de patata. Sí, sí, sí. De patata porque realmente hay muchísimos... A ver, dime cómo lo has adivinado. Sí, bueno, porque tenemos aquí unas patatas que nos ha traído Javier. Es perfecto. Y la verdad es que encontramos bastantes variedades de patata, ¿no? Por ejemplo, patata Mona Lisa. Mona Lisa, Agria, Kenebeck, Desiré, Red Pontiac. Hay docenas de variedades de patatas. Si fuéramos más... Hay miles de variedades de patatas. El mundo de la patata es amplísimo. Es todo un mundo en sí mismo, ¿eh? Pero ¿qué te parecen las variedades que te ha traído, eh? Pues mira, unas más oscuras, sí, unas más claras. Pero yo, por ejemplo, tú me lo podrás explicar mejor, pero entre estas tres que nos has traído aquí, de la izquierda, que nuestros oyentes también lo podrán ver en lacomarca.tv, yo no encuentro diferencia. Bueno, he traído cuatro. En realidad podría haber traído alguna más. Y digamos que a plena, así, de forma sencilla y las variedades más cultivadas que tenemos en nuestra zona son o de piel blanca y amarilla y de carne blanca y amarilla también. Pero hay otras que tienen la piel roja, una piel un poco más oscura. ¿Ves ahí la de la derecha? La de siré. La de siré es una patata de piel roja, que es la patata roja junto con la Red Pontiac más cultivada aquí. Pero hay otras como la Kenebeck, la Jaerla, la Agria, la Mona Lisa, que son también variedades cultivadas aquí de forma tradicional, que son por fuera todas más o menos blancas o amarillas. Y por dentro son amarillas o blancas también. Hay muchísimas variedades. Unas se adaptan a ser consumidas como patatas fritas, otras son mejores para consumir cocidas, otras son más tempranas, más tardías, son para cultivos de zonas más montañosos. Pero bueno, yo antes quería decirte por qué he traído hoy las patatas, fíjate. Bueno, pues porque has traído patatas hoy. Por una asociación de ideas. ¿Sabes esto? Que si un poco asocias una idea y tal. Pues esta mañana iba yo por el vivero, por el garden, camino de una zona de invernaderos donde tenemos el cultivo de planta joven. Y mira que he encontrado. Tú no sé si sabes qué es esto. Esto es un manojo de tucas. De tucas. Esto es uno de los divertimentos botánicos más culinariamente atractivos del Bajo Aragón. Porque esto es una curiosidad superlativa en cuanto a lo que se refiere a plantas recolectadas de forma tradicional en nuestra zona. La tuca, que es una planta que se llama, de nombre científico, Brionia dioica, es una planta que básicamente es tóxica toda ella. Es tóxica, incluso bastante tóxica. Pero mira por dónde en esta zona se ha descubierto que los brotes tiernos como estos que ves aquí, como estos brotes que recogemos en primavera, son lo primero que sale en primavera. Pues si se fríen un poquito y se le añaden a un huevo batido, hacemos una tortilla deliciosa. Buenísima. Y es muy buena. Es algo muy tradicional aquí en el Bajo Aragón. Incluso viene reflejado en algunos libros de botánicas. La tortilla de tuca o de Brionia dioica es lo único que se puede consumir de esta planta porque, atención, el resto de la planta, incluso durante el resto del año, sus frutos son tóxicos. Hay que andarse con ojo con esta planta. Pero voy a explicar lo de la asociación de ideas, que me voy por las ramas. Y la asociación de ideas consiste en que esta planta, la Brionia dioica, la tuca, tiene debajo en el suelo, si hay mucha gente que no lo sabe, un tubérculo engrosado. Tiene una especie de patata tremenda, un poquito alargada, de la que emerge todos los años. Es una planta vivaz, no es una planta anual que nazca todos los años, sino que desde este tubérculo engrosado con almidón y con sustancias de reserva, tóxicas en este caso, es un tubérculo cuidado muy tóxico, emerge todos los años la tuca. Y claro, venía yo de coger mi manojo de brotes tiernos de tuca para preparar esta noche una tortilla y que he encontrado en el vivero arriba las patatas de siembra preparadas para la tortilla. Entonces sería como una tortilla española con tuca. Sí, 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 exactamente. Es una tortilla bajo aragonesa con tuca, en realidad, porque eso es cierto, eso no se consume aquí la tuca. Y entonces el tubérculo de la tuca me ha recordado que teníamos patatas de siembra también ahora preparadas para que el que así lo disponga se las pueda llevar y plantarlas. Y he dicho, pues vamos a hablar un poquito de la patata, así brevemente, que es un geófito tuberoso, que es otro latinajo. Los tubérculos son en realidad tallos engrosados, no son raíces engrosadas, eso es una curiosidad. Son tallos engrosados que almacenan sustancias de reserva fundamentalmente almidón y así permanecen escondidos en la tierra al resguardo del frío invernal para el año siguiente. Son estos tallos subterráneos los que dan lugar a brotes nuevos en primavera. Una vez ya la temperatura ha ascendido un poquito, desarrollan también raíces y vuelven a dar otra generación nueva de plantas, digamos, vivaces. Otros tubérculos, por ejemplo, son la patata, digamos, que es uno de los más importantes. La patata, el Solanum tuberosum, ya si te fijas el mismo nombre de la planta, el Solanum tuberosum de tubérculo nos indica esta característica principal que tiene la patata. Hay otros como el boniato, la hipomoea patatas, que es una con volvulácea. La chufa, que esto también es muy curioso, no sé si has oído hablar de las, has comido algunas chufas. Pues son como unos pequeños tuberculitos que, machacados y preparados adecuadamente, dan lugar a la horchata, que es muy famosa. Hay otro tubérculo muy interesante en nuestra zona, que es la turma, que es el Heliantus tuberosus, que es familia del girasol. Y es una planta que desarrolla tubérculos con los que a veces se hacen un encurtido también famoso en esta zona. Las turmas se preparan como encurtido en vinagre, muy interesante. Pero bueno, las Solanaceas, sobre todo, no todas, son también muy interesantes por otro motivo. Porque hortícolamente es una de las familias más importantes y más emblemáticas en nuestros huertos. Vamos a nombrar algunos y la gente lo verá. Solanaceas interesantes, además de la patata. El tomate, Solanum licupersicum, la berenjena, Solanum melonjena, los pimientos, Capsicum annun. Y podríamos seguir con alguno más, pero estos son los cuatro principales. Hay otras Solanaceas también muy interesantes, por ejemplo, el tabaco. La nicotina tabacum también es una Solanacea. Todas o casi todas las Solanaceas que conocemos cultivadas proceden de Sudamérica y han sido desarrolladas a lo largo de los últimos siglos para estos cultivos hortícolas y se han diversificado extraordinariamente en especies muy diversificadas, con muchas variedades, con muchos matices dentro de su cultivo. Hay algunas también Solanaceas interesantes silvestres que son autóctonas europeas. Una de ellas es el estramonio, datura estramonium, una planta tóxica donde las haya, que incluso ha dado lugar a envenenamientos que han dado mucho que hablar últimamente en la prensa. En Madrid no hace más de un par de años hubo algún caso de un envenenamiento mortal y se dio en arrancar el leño de todas las zonas de los cereales donde se cultivaba. O también otras como elicio en Europa. Bueno, hay otras, ¿no? Y te he traído además, para hacer un poco más colorista el tema de la patata, un familiar de la patata muy interesante. Porque, claro, yo te he traído unas cuantas patatas, unas cuantas variedades de patatas. Estas plantas son familiares de las patatas médicas. Pues mira por dónde, y eso mucha gente no lo sabe. Son petunias. Pues nuestra famosa petunia tan famosa y cultivada en nuestros balcones y terrazas, es una de las plantas más cultivadas en balcones y terrazas junto con el geranio. Yo no sé cuál estaría muy por encima de uno del otro, el geranio o la petunia, pero la petunia como la patata es una Solanacea interesantísima. Bueno, tres cosas que nos ha relacionado. La tuca, las patatas y las petunias. Que empieza como la primavera ya. Toda una familia al completo. Javier, gracias por estar con nosotros en este programa, como siempre. Oye, gracias a ti. Gracias a ti.